Imágenes de la fiesta de la familia del nivel primario del Colegio Privado Mecenas. Así es, Rosana. Por suerte nos tocó un día muy lindo. Estamos por disfrutar de distintas actividades, como vos dijiste, junto a las familias. ¿Qué importancia, indudablemente, tiene la familia para este colegio? Totalmente, Rosana. Nosotros siempre valorizamos la función de la familia. Siempre decimos que el educador, el docente, es co-garante de la educación de los chicos, que primero pasa por cada una de las familias, no importa cómo esté compuesta. ¿Qué actividades han programado para hoy? Bueno, tenemos, por ejemplo, fútbol, tenis, tenemos juegos con aros, rayuela, tenemos un lugar donde los chicos pueden crear, pintando, dibujando. Tenemos dos salones, uno que es de los sentidos, donde los chicos tienen que evitar usar la vista, pero sí todos los otros sentidos, obviamente. Y después tenemos un salón que está muy bueno, que se llama el de las luces. ¿Cómo disfrutan los chicos las actividades y cuando están papá, mamá y los abuelos, se potencia todo este acompañamiento? Totalmente. El hecho de venir al colegio un día sábado con actividades totalmente diferentes a los que ellos están acostumbrados. Y compartir con la familia, tanto para chicos como para grandes, es un día muy especial. Ya queda poquitísimo. Poquitísimo y muchas cosas por hacer aún, pero con muchos ánimos y propuestas para el año que viene.